¿Qué son las emociones? Vamos a empezar por allí. ¿Sabes? Las emociones Dios las creó. Dijo amigo, Dios las creó. Dios las creó para nosotros, para ayudarnos a resolver cosas en nuestra vida. Tú y yo tenemos la libertad de sentirlas, por supuesto, y de tenerlas, pero necesitamos regularlas. Mira lo que dicen las Escrituras. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. ¿Qué es ser un esclavo de temor? Un esclavo del temor es que quiere decir que todas tus decisiones son basadas en el temor. Pero no solo quiero hablarte del temor, quiero hablarte de la ansiedad. Dí conmigo ansiedad. ¿Sabes? Hoy en día hay tantos problemas de ansiedad. Gente que está teniendo ataques de ansiedad. Usted ya veía donde el médico, el médico no sabe qué tiene, y dice, tú tienes un ataque de ansiedad. ¿Sabe qué significa la palabra ansiedad? Extrema inseguridad. Filipenses 4.4 Dice, regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuándo? Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. ¿Qué es nada? Nada. Por nada estéis afanosos. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Jesús, escucha esto, toda persona tiene tres áreas en su vida. Yo aprendí esto. Toda persona. Tiene una parte de niño, tiene una parte de adulto, tiene un lado paterno. ¿Sí? El lado de niño es eso divertido. El lado de adulto es ese sentido de responsabilidad. Y esa paternidad es ese sentido de querer proteger. Todos, no importando quién, en dónde, no importando la cultura, condición social, económica, todos tenemos esas tres áreas. Si yo solo tengo el lado adulto y el lado paterno, no voy a vivir con felicidad, con alegría. Necesitamos esa parte del niño. Por eso me gustó mucho esa frase que decía, un adulto creativo es un niño que sobrevivió. Te hago la pregunta, ¿cuántas veces al día te ríes? Ay, no, pastora, es que yo tengo una vida tan seria que no me da tiempo a reírme. ¿Cuántas veces al día te ríes? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Aproveche cualquier momento para reírse. Te voy a decir algo, tu organismo lo necesita, urgente, para no caer en un estado de ansiedad. Necesitas reírte. ¿Y de qué me río, pastora? Pues usted ríase de cualquiera. O de cualquier cosa. Pero ríase, saque el helado agradable a la vida. Vamos con lo segundo. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Quieres que se vaya la ansiedad? Tienes que ser bueno y amable con la gente. Estás pasando una crisis de ansiedad, ponte a servir a alguien. Ponte a bendecir a alguien. Estás pasando un momento difícil de crisis, bendice a alguien, sirve a alguien más. Dios quiere que nosotros sirvamos y seamos amables con las personas. Porque mientras más encerrado estés en ti mismo, más infeliz vas a ser. Mientras más te pongas en la línea aquel que ofrece, más vas a poder disfrutar de todo lo que Dios tiene para ti. Porque más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuánto vamos a dar? Tres. Dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Quiere que se le vaya la ansiedad? Ora. Dice, amigo, orar. ¿Ya le dijiste a Dios cómo te sientes? Ábrele tu corazón a Dios. Ahí deja tu afán, ahí deja tu preocupación. Jesús fue, eso fue lo que hizo con el Padre. Le abrió su corazón en el Getsemaní y le dijo, Señor, Padre no quiero, pasa de mí esta copa. Le abrió su corazón. Ve con Dios y ábrele tu corazón. Dile, ¿a qué le tienes miedo? Luego dice, con acción de gracias. Eso es lo cuarto. Sea agradecido. ¿Cuántos somos agradecidos? ¿Sabes por qué Dios nos dice que debemos dar gracias? Porque cuando tú das gracias es porque tú te acordaste lo que Dios hizo. Entonces quiere decir que Dios quiere que tú te recuerdes de todo lo bueno que Él ha hecho contigo. ¿Por qué cree usted que venimos a adorar a Dios antes? Porque cuando tú adoras a Dios, estás hablando de la grandeza de Dios. Te estás recordando de cuán grande y bueno es Dios. Entonces tus problemas empiezan a verse cada vez más pequeños. Por eso es que venimos a adorar. Entonces dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestra mente. Esto tiene que ser guardado. Te voy a decir algo. ¿Qué voces estás escuchando? ¿Quién te habla todo el día? ¿Sabes? Tenemos que aprender a sintonizar la voz de Dios. Hay veces que tenemos que sintonizarla. He aquí, yo estoy contigo. Y te guardaré por donde quiera que fueres. La paz os dejo, la paz os doy. No se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo. ¿Cuántos vamos a sintonizar su voz? Y no dejar que ninguna otra voz te hable en este tiempo. No dejar que ninguna otra voz te pueda perturbar tu mente, tu corazón. Y te pueda paralizar a lo que Dios quiere hacer. No dejar que esto esperara que, la paz lesa, tu tierras, tu auditiones a las un oto, que ortam, tu testo un poco de Hueco y tu nombre a Dolores. ¡Gracias!